Yo soy Marco Campos, soy trabajador polivalente, soy mucamo y camillero del servicio de quirófano del hospital Castro Rendón, votado delegado en la asamblea de autoconvocados de mi hospital y como referente también de la interhospitalitaria de la provincia de Neuquén. Sí, nosotros, las medidas de fuerza siguen. Lo que levantamos fue la acción del Arroyito, en principio, porque consideramos que estaba cumplido lo que habíamos ido a hacer, visibilizar más aún el conflicto que venimos teniendo los trabajadores de la salud, que durante el año pasado, mientras atendíamos a los pacientes, hacíamos frente a la pandemia, mientras estábamos en la trinchera, como nos llamaban desde el gobierno, nos robaban el sueldo, precarizaban a nuestros compañeros y lo peor de todo es que cuando llegó la pandemia al sistema de salud, empezaron a fallecer compañeros en nuestros servicios. Hay compañeros que ya no van a poder volver por las secuelas que les dejó el virus y todo eso lo fuimos callando, lo fuimos aguantando para ponerle el cuerpo a la primera línea, a donde se nos había llamado. Mientras pasaba eso, bueno, esto nos congelaron el sueldo, nos pagaron en tres cuotas el aguinaldo, nos negaron un acuerdo que ya estaba firmado por el mismo gobierno y a la hora de que los aplausos del gobierno se convirtiera en un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo y todo, nos cumplió ese de un 12%, que después se convirtió en un 15% y aumento en el trabajo extraordinario. Eso es de lo más perverso, teniendo en cuenta que los trabajadores de la primera línea, los que estamos en la trinchera, no podemos estar dando esta nueva pelea, pasar por lo mismo que pasamos el año pasado o peor, pensando que no vamos a llegar a pagar el alquiler, que no vamos a llegar a fin de mes. Entonces la indignación por todo esto, por el maltrato, por el destrato de parte del gobierno, nosotros vamos a seguir peleando, nos vamos a bajar los brazos. Los que vivimos el año pasado no tienen ni idea de cómo nos sentimos. Me quedé pensando, para cerrar, en esto de que ya es innegable la alianza entre la dirigencia sindical y el gobierno. Sí, 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 sí. Es innegable. O sea, no hay otra forma de explicar de por qué se comieron el 40% del sueldo de todos los trabajadores estatales y docentes del 2020. Porque ahora están negociando solo el 2021. No se habla de lo que pasó en el 2020. En el 2020 no tuvimos un aumento en todo el año. Todo lo contrario, hasta nos pagaron en cuotas. Entonces, la única forma que eso suceda es con una alianza entre la burocracia sindical y el MPN. Que ya no hay forma de distinguirlo. Son la misma cosa.